Bienvenidos a FungiCast, un podcast dedicado al reino de los hongos de misiones. Seguramente sentís curiosidad por estos seres que tienen su propio reino, distinto al de las plantas y al de los animales. El reino fungi. Los hongos cumplen una función que es fundamental dentro del ecosistema. Son descomponedores de la materia orgánica, pero también tienen otras funciones que vamos a ir descubriendo juntos en esta serie de podcast. En misiones se han registrado entre 1000 y 1500 variedades de hongos. Es por esto que en esta primera entrega de FungiCast vamos a estar hablando sobre los hongos comestibles más comunes de la región, dónde los podés conseguir y qué otros usos tienen los hongos en misiones y mucho, mucho más de la mano de especialistas. Quédate escuchando FungiCast, el podcast de los hongos misioneros. ¿Toda la data que no sabías? ¡Te la cuentan los expertos! Abrimos la sección de entrevistas en FungiCast. Comenzamos nuestro recorrido por la funja misionera en la localidad de Puerto Iguazú con investigadoras del Instituto Misionero de Biodiversidad. Hablamos con la ingeniera de alimentos, Paula Álvarez, quien está llevando adelante un proyecto sobre hongos comestibles que involucra a los productores locales. Escuchemos de qué se trata. El proyecto se llama de promoción del cultivo y la recolección de hongos comestibles de la selva paranaense. Lo que nosotros buscamos es brindar una alternativa de diversificación productiva para que productores familiares, la agricultura familiar tengan una herramienta más, una actividad más con este recurso que en la región es muy novedoso, si bien ya en otras partes del mundo es muy conocida estas técnicas donde se utilizan sus productos de las industrias para poder cultivar, por ejemplo, comestibles, o también en otros lugares también es muy conocida la recolección de hongos de las distintas zonas. Lo que nosotros estamos haciendo es traer esa actividad para acá, para misiones, y promoverla. Brindamos el asesoramiento para quienes están interesados. Estamos siempre a disposición de emprendedores, de público en general. Más que nada, este proyecto busca valorizar este recurso, promover el uso de sus productos de la industria agroforestal. Esta es una actividad que se enmarca dentro del concepto de economía circular. Brindamos esta diversificación productiva y, bueno, estamos siempre atentos a las consultas que vayan surgiendo y al interés que vemos que cada vez es mayor. Está aumentando también con esto el consumo de hongos comestibles en la provincia, ya que también hay más oferta y hay más conocimiento de las propiedades nutricionales y del valor gastronómico que tienen. Y vamos a empezar a ver que el Reino Fungi ofrece también mucho más que hongos comestibles. Se están desarrollando en nuestra provincia varias líneas de investigaciones que incluyen el uso de hongos en procesos industriales como la bioremediación, es decir, la recuperación de ambientes contaminados, también como medicina alternativa y muchos usos más que aún están en desarrollo. Al respecto, Florencia Restelli, bióloga del Instituto Misionero de Biodiversidad, nos cuenta cuáles son estas otras líneas de acción que se abren con el uso de hongos. Bueno, la bioremediación fúngica, la bioremediación con hongos, es un proceso de hace muchos años. Te puedo dar algunos ejemplos bastante conocidos, por ejemplo, estudios de bioremediación de hidrocarburos en el suelo, por ejemplo, en spills de petróleo, que se utilizan algunas especies de champiñones, por ejemplo, para tratar el suelo que ha sido contaminado con hidrocarburos. Otro ejemplo muy conocido es el de la bioremediación de metales pesados también en el suelo, por ejemplo, plomo, mercurio, arsénico, que hayan contaminado un suelo por actividades industriales muchas veces, o actividades como la minería. Entonces, hay ciertas especies de hongos, varias especies de hongos, o sea, grupos bastante grandes, por ejemplo, las micorrisas arbusculares, que pueden ser utilizados como tratamiento para estos suelos, ya que las micorrisas lo que hacen es encapsular estos metales pesados dentro de su cuerpo. Otro ejemplo, el último que voy a dar, que es muy interesante, que es el del tratamiento, esta vez de agua, el tratamiento de las aguas contaminadas con productos de la industria textil. La industria textil, y sobre todo la industria de la tintura textil, es una de las industrias que más contamina el agua en el mundo. Y se han estudiado ciertas especies de hongos desde el año 2009, más o menos, 2009-2010, el tratamiento de este tipo de aguas, de aguas residuales de la industria textil, para su descontaminación. De a poquito entonces, nos vamos adentrando en el gran mundo de la funja de emisiones, y nos vamos enterando de que sus potencialidades van mucho más allá de lo culinario. Lo que tienen muy en claro estas investigadoras, es que los hongos son un recurso natural que, bien aprovechado y cuidado, pueden cubrir ciertas necesidades, y a la vez, cuidar el medio ambiente. Aprendamos juntos todo sobre el reino fungi. Esto es FungiCast. Seguimos nuestro recorrido por misiones y llegamos a la localidad de Oberá. Allí está sentado el emprendimiento María Bárbara Hongos, un emprendimiento familiar que, desde hace dos años, se especializa en la producción de giérgolas para uso culinario. Pablo Gómez es ingeniero industrial y fungicultor, y lleva adelante junto a su familia este emprendimiento. Pablo nos cuenta cómo es producir giérgolas bajo condiciones controladas. El cultivo es un cultivo que no genera mucho impacto o daño al ambiente. Es un cultivo amigable con el medio ambiente. Si lo llevamos a la recolección sustentable, la recolección silvestre, lo mismo. Estamos haciendo uso de un recurso natural que está a disposición, y que si se lo usa, se lo recolecta consciente. Y con mínimas medidas, no hablando de abusar, de buenas prácticas de recolección, también es amigable con el medio ambiente y nos podemos servir de ese recurso natural. En hongos de cultivo vamos a hacer esa diferencia. Se necesitan mínimas instalaciones que los resguarden del medio ambiente, como para hacerlo más productivo. Mientras mejor uno tenga adecuadas esas instalaciones donde se va a desarrollar esta actividad, mientras más cuidado de los factores externos, lo puedo cultivar todo el año. El hongo en sí es un superalimento y que cubre un montón de cosas. El nutricionista, vos le decís hongos y le abría el ojo, sí, sí, come hongo todos los días. Entonces tenemos esa gente que está abierta a incorporar. Y después tenemos un montón, que es la mayoría, la mayoría, un montón de gente que tiene entendido, o ese es el mito, que los hongos son venenosos, son tóxicos. Entonces existe ese tabú con respecto a los hongos, de que los hongos no se los toca, menos se los ingiere, porque son venenosos y son mortales. Es un desafío, entonces por eso es un trabajo de hormiga, de que semana a semana vayan conociendo, vayan escuchando a los hongos, hasta que asimilen la idea. Por ahí la jírgola, que es nuestro principal producto, está considerado como un alimento gourmet, pero no lo tiene que ser así. Es un alimento que lo tenemos que agarrar y lo tenemos que incorporar a nuestras comidas de forma diaria y de forma práctica. ¿Alguna vez viste un hongo en su estado natural en alguna caminata por el interior de Misiones? ¿Lo dejaste así como estaba o te tentaste y lo arrancaste? Ahora que ya sabemos que son un recurso muy importante, Paula Álvarez y Florencia Restelli nos dan algunas recomendaciones para el avistamiento de hongos en estado natural. Lo que nosotros siempre proponemos es que no haya una recolección si es que uno no está seguro de la especie que es o la va a utilizar para consumirlo o para estudiarlo. Entonces, recolectarlo porque sí no tiene sentido, pues estamos dañando el recurso. Si no sabemos de qué especie se trata, se recomienda sacar fotos de buena calidad en distintos ángulos, desde arriba, desde abajo también, sobre todo. Muy importante sacar fotos desde abajo. Claro, ahí se puede ver mejor la estructura. Bueno, se pueden comunicar con nosotros y mandando algún mail a mi bio y algún especialista se encargaría de identificar o dar algún detalle mayor. Pero la recomendación siempre es no consumir la especie que uno no conoce. Y llegamos al final de la primera entrega de este podcast. Nos volvemos a encontrar la próxima para seguir descubriendo juntos el reino fungi. Y así cerramos esta entrega de FungiCast. El podcast sobre hongos hecho en misiones.